Andreas grabando, agarra bien, creo que ya tiene algo, si? Avanza despacio hacia ti, despacio nomas Andreas chapando peces, pescando, en gestete Y a Nina filmando, papá ayudando a Andreas Despacio, despacio Andreas A ver, grabas a Nina, sigues grabando Andreas y el pescado Estoy peleando Muy bien, ahí está Andreas pescando Sigue, 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 ya tienes el pescado No, muy aprido Despacio también a Nina, con el video Ahí viene, mira el pescado, está ahí a Nina Vamos a guiarlo acá, ya Sigue tirando, sigue tirando la cuerda Si puedes, si puedes Si peleas, paras Si pelea el pescado, paras, hasta que no pelee ahí Ya, sigues, ahí, sigues Sí, lo puedes hacer, lo estás haciendo bien Tú lo puedes vender Ya está, ves, ya está muy cerca Uh, pescado, vemos acá No te metes durante la rafa Ya, súbelo, 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 súbelo Ya, ahora lo mantienes ahí alto Me voy a traer la malla No, bueno, tú puedes agarrarlo Ya, tú traes la malla Oh, yo quería traer la malla A ver, sigue grabando, pues, antes Ya vamos El fish, compad Y Andreas, chapa La malla La malla, Andreas Ya Ahí está Ahí está Tapa, tapa Ya, tapa la silla, está bien Sí, ya A ver, yo sigo grabando Andreas, te toca matarlo Y yo lo paso Agárralo bien y lo matas bien Antes estaba vivo que mataste, ¿no? Agarra el pescado con una mano y con la otra mano le das en la cabeza Yo estoy agarrando No, pues, no, agarra el pescado con una mano, Vita Yo agarro, Vita Así no, pues, hijo, ponlo parado al pescado El pescado se va a mover igual Tienes que sujetarlo con una mano ¿Así? Sí, y ahí le das ahí encima de los ojos más o menos Ahí, fuerte No, pues, encima de los ojos, no en la espalda Oh, sorry Me costó tanto Parado, Andreas, parado Vas a lastimar la carne al final No puedo Sí, lo puedes hacer Ahí, aquí Agarra con tu mano, no sueltes Así, acá Sí, ahí Vamos Tú puedes Una más Ya, ahí nomás Stop ¿Ves que está blando? Ajá Quiere decir que lo has matado o que está desmayado, ¿sí? Sí ¡Lo hicimos! A ver, cortamos video Espera, todavía no Mira, mira cuánto pescado hemos chupado todavía Ay, pesca Vamos a pegar cuatro todavía ¿Puedo meterlo? Ajá Hay que sacarle la cosa de mi todavía Vamos a pegar el alicate A ver A ver Desajarlo Ajá Nexisman, nos vemos Chao, chao A ver, despidete Chao Chao Ani Chao Chao Tantos chupen tiene Sí